1. Cuando los hombres se apartan del buen camino que conduce a Dios y vuelven sus espaldas a la tutela divina, Dios Todopoderoso envía a un profeta para guiarles de nuevo junto a él. Así fue como sucedió con el santo profeta Muhammad. Antes de su venida, la mayoría de los árabes eran adoradores de ídolos, de los que se decía que solamente en la cava había 360. El resto del mundo no difería en mucho. Las creencias predominantes habían entrado en un período de decadencia y sus seguidores no mostraban ninguna de las virtudes que se les había enseñado. En Arabia, la bebida y el juego eran prácticas habituales. Las mujeres en la sociedad árabe no tenían estatus ni derechos. Entre algunas familias incluso se practicaba la costumbre de enterrar vivas a las niñas. Así era la gente entre la que nació el santo profeta del Islam. Él nació en la Meca, Arabia, en el año 570 d.C. La Meca era entonces un centro comercial donde paraban las cravanas en su camino desde Siria a Yemen y al lejano oriente. También era considerado un lugar santo a causa de la cava. Según el santo Corán, la cava es el primer templo que se construyó para la humanidad. Gentes de todas las partes de Arabia solían acudir a la Meca para visitarlo. Había también allí un pozo sagrado llamado Zamzam cerca de la cava. El santo profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, pertenecía a una noble familia de Arabia llamada Quraysh. El nombre de su padre era Abdullah y el de su madre Amina. Su padre murió unos pocos meses antes de nacer el niño y su madre murió cuando él tenía seis años. Quedó a cargo de su abuelo Abdul Muttalib, quien dos años más tarde también murió. Después de esto, fue su tío Abu Talib quien le acogió. El comercio era la principal ocupación de los habitantes de la Meca en aquella época. Cuando Muhammad creció, entró al servicio de Hadiyah, una rica viuda de la Meca, como agente comercial suyo. Quedó ella tan impresionada por su honestidad que le ofreció su mano en matrimonio. Hadiyah tenía entonces cuarenta años, mientras que él contaba solamente veinticinco. Desde su niñez, Muhammad, la paz de Dios sea con él, fue alegre, apacible y dado a la reflexión y a la meditación. No tomaba parte en las peleas y rivalidades, sino que trataba más bien de poner fin a ellas. Era tan piadoso, sincero y honesto que sus vecinos le llamaban al-Sadiq, el que dice la verdad, y al-Amin, el fiel. Según se hacía mayor, comenzó a preocuparse grandemente por los vicios y males de la sociedad en la que vivía. Gustaba de la soledad y acostumbraba a retirarse a meditar a una gruta en un monte llamado Jirá, a pocas millas de la Meca. A la edad de cuarenta años recibió una revelación de Dios, según la cual él había sido designado como profeta y su deber era reformar a la humanidad. Un día, cuando estaba meditando en la gruta, oyó una voz que le ordenaba recitar. Se quedó muy turbado y respondió que él no sabía hacerlo. La voz insistió y así Muhammad comenzó a recitar, según se le iba instruyendo. La revelación fue una experiencia nueva para él. Estaba lleno de ansiedad a causa de la responsabilidad que Dios iba a depositar en él. Regresó a casa inmediatamente y relató el suceso a su esposa Jadilla. Ella le dijo, Tú eres amable y considerado con tus parientes. Ayudas al pobre y pagas sus deudas. Tratas de restaurar las virtudes que se han perdido. Honras a los huéspedes y ayudas a los que se encuentran en apuros. Dios nunca permitirá que fracases. Ella sugirió que fueran a visitar a su primo, Warqa bin Naufel, un eremita cristiano, y le consultaron. Warqa escuchó el relato que Muhammad le hizo y dijo, Estoy seguro de que el ángel que descendió sobre Moisés ha descendido sobre ti. Quisiera estar vivo para prestarte mi apoyo cuando tu gente te dé la espalda. ¿Me darán la espalda? Preguntó el profeta sorprendido. El ermitaño cristiano respondió, Nunca ha habido nadie que le haya sucedido lo que a ti, sin que su gente no se haya predispuesto contra él. Cuando el santo profeta comenzó su misión divina, todos, con excepción de unos pocos, se le opusieron. La mayor parte de la gente le rechazó y ridiculizó. Cualquier esfuerzo iba encaminado a obstaculizar el mensaje del Islam. Él y sus seguidores fueron perseguidos, de tal modo que se vieron obligados a abandonar la Meca y emigrar a otra ciudad llamada Yashrib. A unas doscientas millas al norte de la Meca. Los habitantes de Yashrib aceptaron el Islam en gran número y por eso se convirtió en la primera ciudad musulmana, que posteriormente fue conocida como Madinatun Nabi. Medina para abreviar, que quiere decir la ciudad del profeta. Cuando la gente de la Meca vio que el Islam prosperaba en Medina, decidieron destruirla por la fuerza. Varias veces atacaron a la ciudad, pero fueron derrotados en cada una de ellas. Estas hostilidades se prolongaron durante varios años. Por fin, se acordó una tregua y los musulmanes y los ciudadanos de la Meca firmaron un tratado en un lugar denominado Judebia. Pero al cabo de dos años, los de la Meca rompieron el tratado y el santo profeta se vio obligado entonces a marchar sobre la Meca con diez mil seguidores. Los habitantes se rindieron y él pudo entrar victorioso en la ciudad. Durante la vida del santo profeta, el Islam se expandió por toda Arabia. Él falleció en Medina a la edad de 63 años y allí fue enterrado. Medina a la edad de 63 años y allí fue enterrado.